Pues así, entre empujones, jalones de pelos, arañones, agarrones, y por fin nos casamos, ¿no? Qué buena onda, güey. Pues yo andaba con la Berta, pero pues ya ves. Esa vieja sí me cae de gorda, mano. Y tú también, nomás te veía la cara y hijo de toda... Ay, tú a mí, güey. ¿Y qué? ¿Siempre has sido así de bravero? Eh, más o menos. Oye, ¿te acuerdas el día que nos aventamos el tirito ese? Eh, 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 eh. ¿Nos aventamos el tirito? Eh, eh, eh. Pues sí. Si me dejaste como si me hubiera agarrado un granadero. Pero si tú también me pusiste mis arañones. Estaba todo furioso ahí, todo. ¿Qué cara es aquí? ¿Qué cara es aquí? ¿Qué cara es aquí? Por Diosito, que tenga allá en su gloria a mi jefecita. Por ti, jefecita. Ay, jefecita. Oye, en serio. Neta, que no conociste a tu jefecita. No. Siempre me hicieron creer que había muerto cuando yo nací. Es que el gacho, ¿no? Pero ¿sabes qué? Era una mentira más de mi padre. Hoy supe quién era. Era una bailarina que se llamaba Marta Saldívar. Una mujer de esas que se mete con cualquiera. Ah, qué mala onda, ¿no? ¡Eso! Hacía el tirito ahí. Salud por eso, cara. ¿Sabes qué onda? Ese nombre de la tan marca, ese tú ya lo habías oído antes. Álcomen. Ah, pues Gabriela. Gabriela fue la que me dijo que Berta la molestaba siempre con la onda de que pues de que el papá de Gabriela había andado con la tal Marta que era como que su amante o su querido. Una onda así no me acuerdo bien, la verdad. Pues ahí te va. Agárrate. Resulta que Marta Saldívar fue mi mamá y también de Gabriela. Somos hermanos, güey. Hermanos. No te manches. De su telenovela favorita, La verdad oculta. ¿Así está? Nos acabamos de enterar los dos. Jamás se me hubiera... Jamás se me hubiera ocurrido. Cuando yo la conocí, la chava me encantó. Y pues se me hizo querérmela llevar por ahí. Se me hizo fácil. ¿Eh? ¿Te imaginas? A mi propia hermana. Cálmate, Calíbala. A pensarlo. Oye. La neta, no pasó nada. ¿Qué no, güey? No pasó nada. No, pues no te calientes, espérate. Pues si no sabías tú, ella tampoco. ¿Qué onda? Pues no. No pasó nada. Ok, ok, ya estuvo. Pues entonces vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Dame mi amigo. ¡Eh! Vamos a disfrutar y vamos a brindar porque la vida es bien, bella, ¿sí o no? Sale pobres, pero güeyes. Digo, ¿no? Pobre perronrado. No me ayudas, compadre. Yo no quiero ser pobre. No. A mí siempre me gustó la lana, ¿eh? Pues ahora lo que será de mi padre, mi negocio. Ahora le vas a tener que talonear tú para que hagas tu propio billete, ¿qué no? ¿Eh? Ya te dije, aquí en este hotel, mira nomás. Aquí tú me puedes ser muy útil, ¿no? Oye, ¿no tienes algo mejorcito para mí? ¿Sabes cómo eres, machado? Saludos, saludos, saludos. ¡Alecandra! 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 De mis pesares, ojo te acabo hablando, ahorita de mis pesares, ojo te acabo hablando a todos, y es que sí, pero me dios cuando, si me dijiste a mí, hoy soy un pecado. A ver, ¿sabes qué es esto? A ver, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no me avisaste? Me tenías muy preocupada, pensé que me había pasado algo con Adolfo. No, hombre, el que le va a pasar es al tal, ese Ávila que dijiste, o se la va a pasar refundido en la cárcel o lo van a enterrar en un hoyo más profundo que su conciencia. Es tu jefe, hijo. No, 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 no te voy a ir a ningún lado, Carlos. ¿Cómo te vas a ir a hacer? Me voy a preparar un café bien cargado a loco. No, 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 esa es mi vieja, la más linda, la más chula, la más bonita, la que me va a cuidar cuando ya esté bien. Siéntate, mami, tú me tienes, dame un beso. Yo te amo, yo te amo. Ay, ahorita regreso. Esa es mi vieja. Siéntate, no se vayan a ir de aquí. Bien. Vale. Está bien vos, güey. Vaya, mi vieja, ya, mi vieja. ¡Luesa, mi negra, que la quiero ver! ¡Hola! ¿Escucharon los mariachis? Sí, tú sabes, mariachis, cociéramos nosotros. Ustedes, con razón, cantaban re feo. ¿Qué, nos trajeron un gallo? La quiero ver aquí. Con su rebosote se la quiere ver aquí. No, los señores traen serenata, mi vieja, viejita. Ah, buenas noches. ¿Se acuerdan de este gacho? Buenas noches. Sí, como vosotros era bien culebra. Pues fíjate que he descubierto que es un muchacho muy buenos sentimientos. Pero no se supone que por su culpa te metieron al bote. No, estábamos en un error. El gacho era Roberto, el que estaba bien muerto allá, más adentro de los ojos. ¡Idiota! ¡Infierna por idiota, ¿verdad? Pero este no, este se puede dar. Es más, él mismo está en contra de su jefe. Gracias. Asunción, les estoy preparando. ¡Mamilica! ¿No quieres un muchacho? No, muchas gracias. Si me lo tomo, me quedo con el ojo pelón toda la noche. Pero, ya, 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 me voy. No te vayas, espérate. Bueno, 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 me tomo el café, me tomo el café, pero ya después me voy. Si quieres te vas, pero te voy a pedir un taxico. No, no hace falta porque, bueno, sí. Yo te quiero. Porque yo dejé el coche. ¿Dejé el coche? Yo no te quiero. No. No te quiero. Es de verdad, yo me tengo que ir por usted.